no vamos a empezar con los demás nuevos nada más o menos se llama y se titula dos en uno chiquitito en especial para toda la banda que nos está acompañando vamos a empezar a ver venga llegaron los evas nuevos no queremos que nadie que nadie se quede sin bailar con este número de este tema venga que nadie que nadie que nadie se quede sin bailar venga la cuguesa doce se llama dos en uno toda la bandera charladora bailadora toda la bandera charladora bailadora se llama dos en uno ajá de esta manera iniciamos de esta manera comenzamos estamos calentando motores grupo la quinta de los hermanos lópez yo digo el toni la cámara chambera la cámara chambera ya presente el día de hoy ajá ándale para los festejados de la noche a su anil y a rin felicidad ya se han pegado 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 ya nos está acompañando el día de hoy ajá y cuando no estás estoy muy triste ándale y que eres tú toda mi realidad llegó Juanito online ya grabando el evento salón coronita que bonita rola cuando me miran que bonito tema porque si me siento muy solito llegó la gente de Tom Río de los que como tú y todos alrededor ven juguemos más vayámonos lejos de la eternidad y es como en Pensilvania donde yo te entregué jodito mi amor y hacerte tus sueños una felicidad ajá te lo juro te fallaré y te amaré como nunca jamás juramento nos va a bailar para llegaron los que bailan bonito después de ver llegó toda la familia agua y otros acompañándoles venga ajá venga los tambores venga los tambores venga el tambor venga el tambor que me respiquen los tambores llegó el ente más cachondote venga los tambores venga ajá venga que retumbe 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 ¿Dónde está el Choy? ¿Dónde está el Choy? ¡Ajá! Disco móvil Pensilvania Esta para el güero Carlos, Chucho, Ojo Llegó el cabo Oso, Cuino, Ojos Rojos La banda está para Lapa La muñeca y la hermosa María La sobrina de Peña Nieto Y la Rosy y el Piojo La banda de Pueblita, la bella Venga para la Rosy Sí existe ¡Hala el Amarillones! Cuando no estás conmigo y sin ver Eres toda mi realidad ¡Ajá! Tus poquitos para Junior Cuando me miran Llego a Lincu Ahí está su saludo ¡Venga! Sin ti me siento muy solito y te lo juro y te lo juro como tú no hay más Ven, no juguemos más De esta manera ¡Vayámonos lejos hasta la etapa! ¡Venga, venga, venga! Me entregué Toda la bandera chalentora ¡Venga! Cuando no estás estoy triste ¡Venga, venga, venga! Porque eres toda mi realidad Tus poquitos ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Cuando me miran Llego a Lincu a Lincu Así suavecito, suavecito Esa noche Me siento muy solito Y te lo juro Y te lo juro como tú no hay más Ven, no juguemos más Para que al menos lejos hacia la eternidad Que yo te entregue a tu mamón y hacerte tus sueños una realidad Que lo juro, te lo juro, te lo juro Y solo se va a dar como nunca jamás Solo un juro, te lo juro, te lo juro Para saber que esto es de verdad Ya llegó el Tony La cabara, chambera, ya presente, venga Chamba con sopre Ajá Todo el mundo a bailar Vámonos recio, recio, recio Venga Esa noche Ajá Como dice, como dice, como dice Esa noche Vámonos Así se llega Ya se va el número Ya se va el temita esa noche Vemos que chistes hands El, 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 el sonido que retumba perrón El, 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 el sonido que retumba perrón Llamao 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 El temita hoy En ese programa Para la banda que bueno posee Nos está acompañando La banda que está presente Nos sentimos muy contentos y halagados hoy Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido